¿Cómo leer acordes grandes y extendidos en el cifrado americano? Tenemos un acorde complejo, alterado Este acorde es una dominante porque vemos que tiene un La7 Ahora, el La7 es un acorde mayor La mayor, tercera mayor séptima quinta aumentada La quinta del La es Mi ¿Ok? Quinta aumentada, Mi sostenido un La aumentado con séptima novena bemol, la novena del La ¿Quién es? Si Si bemol La7 bemol 9 quinta aumentada Este acorde como dominante me lleva a Re Otro acorde diferente Si 13 Si 9 13 ¿Por qué tengo el 13 entre paréntesis? Porque no tengo 11 Cuando tengo un paréntesis quiere decir que se está saltando una extensión y está colocando la que sigue Tengo 7 Tengo 9 No tengo 11 Y tengo 13 ¿Cómo hago este acorde? Si mayor Si Re sostenido Re sostenido Fa sostenido Puede no estar la quinta Entonces colocamos la séptima Acá tengo La novena del Si Do sostenido Y la 13 Y la 13 del Si vendría a ser Sol sostenido Acá tengo Y la quinta si quiere estar pero no es indispensable Si 13 Si quieres saber más sobre armar acordes Armonía Cifrado americano Escríbeme Un 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 ¡Gracias!